¡Suscríbete! 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 La verdad es que me encanta el cine No sé si a ti te gusta el cine ¡Claro! Igual, ayer me fui a ver Batman en la noche A las 10 de la noche salí a la 1 La verdad es que nunca me dijeron que duraba 3 horas Estaba durmiendo y ayer Pero bueno, y en la mañana a las 7 pues ya le estaba dando La verdad es que trato de seguir haciendo lo que siempre he hecho La verdad es que mi vida no ha cambiado literal Me gusta andar en el centro caminando La gente me saluda La verdad es que ando en las colonias la gente me saluda, no he cambiado la manera de ser, hay protocolos que a veces sí tenemos que seguir, pero son protocolos del Estado que tengo que respetar a final de cuentas por la investidura y por muchas cosas que conllevan, pero yo de mi parte, pues yo sigo haciendo el mismo, me escapo de repente el sábado en la tarde, pues me voy a montar mi caballo, me la paso montando el domingo, todos los domingos estoy con mis papás, soy una persona que tiene años, nosotros empezamos desde mis abuelos, mis papás, mis abuelos, nosotros nos llevaban a ver a mis abuelos, todos los domingos era como que ir a la casa del abuelo, era esencial, siempre hemos hecho lo mismo. Como una tradición en las familias. Las familias viejas, las familias de antes, las familias de la antigüita, como es la mía y como soy yo, y la verdad es que, bueno, fallecieron mis abuelos, los papás de mi papá, y bueno, se volvió la tradición ahora de ir con mis papás. Entonces, pues muy seguramente el día que falten mis papás, que Dios quiera y no, pero pues es una ley de la vida de todos, pues a lo mejor mis hijos ahora van a venir a mi casa los domingos, pero pues tratar de que sigamos conservando las tradiciones de una familia de siempre y de común. Llueve o truene, yo los domingos estoy con mis papás, entonces sí, sí trato de darle el espacio a la familia, a pesar de todas las complicaciones que tiene la agenda de trabajo. Yo trabajo toda la semana, pero bueno, también los fines de semana hago mis giras, soy una persona que le gusta mucho ir a la Huasteca, está en el altiplano, en la zona media, no soy una persona de oficina, no me gusta la oficina. Claro, claro, y eso lo veíamos desde la campaña, donde siendo uno de los únicos candidatos que visitó completamente los 58 municipios del Estado y algunas comunidades, entonces, ¿qué te dejó la campaña al hacer todo esto? La verdad es que me dejó un ritmo que hoy no puedo frenar, que si no estoy en la calle, si no estoy en las colonias, si no estoy en las giras, pues no soy yo, y hoy te quiero decir que, bueno, en lo que entramos, tengo más visitas a la Huasteca Potosina que el gobernador pasado en todo el sexenio, y únicamente en cinco meses de trabajo, igual te lo puedo decir en el altiplano. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la oficina, si ahorita los invito a mi oficina, pues la van a ver como si nadie trabajara en la oficina, está limpiecita, no parece que sea mi oficina, la verdad es que sí, esa es la realidad, no asisto en mi oficina, no estoy en mi oficina, y si los invito a mi camioneta, pues está llena de triques por todos lados, porque la verdad es que mi camioneta termina siendo la oficina. Claro, y vemos tus videos también, que siempre los grabas la mayoría. La camioneta, porque ahí trabajo, la verdad es que de ahí tengo una laptop, tengo unos teléfonos, y de ahí estoy trabajando, de ahí estoy, voy solo, la vez que me dejan la parte de atrás solo, traigo un asiento al lado mío con la computadora, con las partes, atrás traigo mis chamarras, mis cambios, para las giras, entonces... Trabajo de campo. Me gusta estar en la calle, la verdad es que eso es lo que me ha dado a mí, lo que soy, como persona, como ser humano, y la verdad es que aprendo mucho, que en cada gira yo aprendo algo, hace... cuando ingresé, estaba en un evento en la Huasteca Potosina, y estaba anunciando, porque fui a un arranque de obras importantes en la Huasteca, que además eran unos caminos, como el camino de Aquismón, una entrada de Aquismón, que es... ahorita tienen 30 años pidiéndola, y fui a arrancar la avenida, fui a arrancar la calle, el camino, el acceso a Aquismón, y la verdad es que yo iba muy contento, porque yo decía, pues esta obra tiene 30 años y por fin se va a hacer, y la voy a hacer yo, ¿verdad? Pues qué padre. Y recuerdo mucho una señora que ya cuando termino y todo el discurso me dice, oiga, me agarra, ¿no? Me dice, oiga, está bien padre, y la calle va a quedar muy bonita, pero yo no tengo que comer. Entonces, ¿qué me importa la calle? Yo no puedo agarrar a mordidas la calle, yo no voy a agarrar a mordidas la calle, yo no tengo que comer, ¿qué va a hacer para que yo tenga para comer? Entonces son cosas que dices, ay cabrón, o sea, si te mueves, si dices, ay güey, pues tiene razón la gente, o sea, qué chingados, ni modo que agarre a mordidas la carpeta, ¿no? Y eso sucede en muchas zonas del Estado, donde la falta de sensibilidad de las personas que nos han gobernado, no ha dejado que esas gentes caminen y crezcan. En automático, a los 15 días yo estaba arrancando el programa alimentario, y en los 15 días próximos la señora ya estaba recibiendo su beca alimentaria en su casa y su tarjeta para adulto mayor, sus 3 mil pesos mensuales. Entonces, eso es lo que a mí me va dejando el sentir, el palpar en piso, en tierra, lo que la gente ocupa y lo que yo le tengo que dar. Y eso ha servido para que a 6 meses del gobierno la gente, 7 de cada 10 potosinos, digan, ah qué chingón, está jalando padre el gobierno, estamos caminando. Me está gustando. Me está gustando, yo no voté por ese cabrón, porque así me ponen a veces. Yo no voté por ti cabrón, pero me encanta cómo estás haciendo las cosas. Entonces, eso es lo padre, porque tú sientes y palpas lo que sucede. La primera obra que yo inauguré, que yo arranqué, el día precisamente que tomo protesta, yo termino de tomar protesta en Fundadores, y de ahí me vengo y arranco la obra del Tangamanga. Claro. Pero era un tema que yo conocí en campaña, en la zona metropolitana, porque yo le preguntaba a la gente, oiga, este, ¿y por qué no van al Tangamanga? Pues si es gratis, porque la gente se quejaba que no había en su colonia, pues un parquecito o algo para jugar para los niños. Y entonces, la gente te decía, oiga, pues es que yo salgo a las 6 de la tarde de trabajar. No alcanzo. Esa la cierran a las 6, yo hago a veces para ricos, son para los que no trabajan, para los que en la mañana pueden ir, y para los que pueden, o sea, y efectivamente, cuando te das cuenta, pues claro que sí, el Tangamanga era para las personas que podían, que eran jefes, que podían llegar tarde al trabajo, o que se podían salir del trabajo y podían ir a hacer ejercicio, o muchas veces que tenían la facilidad de salirse de la oficina temprano e ir y regresar, pero es gente de una clase media a una clase alta. Pero para llevar a cabo todo este tipo de trabajos que vienes haciendo desde que iniciaste, parte de tu equipo es importante, ¿no? Porque también vemos un equipo incluyente para que tú puedas realizar todo este tipo de actividades. Sí, bueno, el equipo es fundamental y el equipo dio resultados, porque hoy todo ese equipo hizo que hoy la gente que no tiene dinero pueda ir al Tangamanga 1 y vaya en la noche a hacer ejercicio y esté ejercitándose y no esté gastando, y esté llevando a sus niños a un centro o a un parque infantil totalmente gratis. Pero como tú lo dices, es todo un equipo. Aquí hay un equipo atrás de nosotros que se encarga de todo, desde la gente de comunicación social, la gente que te conecta al micrófono, la gente que te permite que en la gira te puedas comunicar con la gente, la gente que las avanzadas que llegan antes, que llegan a ver dónde va a estar el templete, que arman las lonas, que arman la carpa, que ponen las sillas, es un todo, es un todo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de las secretarías? Que bueno, también, si no las secretarías no funcionan, pues nosotros no funcionamos. En el caso de las secretarías, desde la de salud, que es de las importantes, seguridad pública, Secretaría de Desarrollo Económico, todas, 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 todas tienen algo que tienen que hacer que nosotros luzcamos. Pero a veces mi pleito es de que, oye, pues tienen que ir al mismo ritmo, ¿no? Yo ando bien acelerado todo el día y a veces... Alcáncenme. Me, 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 no me agüita, ¿no? Como dicen, pero ni me deprime, pero, pero sí te, te, te baja un poquito la piel, y digo, pues es que no los veo igual acelerados, ¿no? Y a veces entiendes porque la mitad del gabinete es muy joven, pero la otra mitad es de experiencia y son grandes. Entonces, pues un adulto más grande, pues no lleva tu ritmo, y a lo mejor no lleva tu velocidad, pero bueno, nos nutre con conocimiento y con otras cosas, ¿no? Así es, ponerse en los zapatos de todos, ¿no? ¿Cómo fue que elegiste? ¿Qué viste en cada una de las personas que elegiste para que fueran parte de tu equipo? Todos tienen cualidades, Edna. Todos tienen, yo creo que, muchas, muchas cualidades, pero todos tienen una similitud, que es el que querían que San Luis Potosí se cambiara, se transformara, acabar con la maldita herencia, que yo siempre lo he dicho, que no es un discurso, es una realidad. Pero también, bueno, como todo gabinete, también hay ajustes. Y tú también vas ajustando los tornillos donde vas viendo que no va funcionando o que no va a las políticas que tú estás emprendiendo. Tuvimos varios cambios en estos primeros entes de gobierno y ahorita para cerrar el año yo creo que vamos a tener otros tres cambios, pero no obedece más que seguir ajustando. Seguir ajustando que quede una máquina y un reloj, que hay que estarla apretando para que se quede compacta y funcione. Y eso es lo que estamos haciendo. Así es. Oye, bueno, Potosí para todos los potosinos, ¿qué quiere decir este lema desde tu campaña y ahora en gobierno? Abundancia. Potosí significa abundancia y la verdad es que hoy lo que queremos es que toda la gente tenga abundancia, que podamos regresar a la nueva normalidad de una manera distinta. La verdad es que nos tenemos que acostumbrar, ahorita te voy a llamar mi cubrebocas, al cubrebocas es algo que llegó para quedarse. La verdad es que tenemos que empezar a aprender a convivir en la nueva realidad y no nada más social con los cubrebocas y los geles y todo, sino también con la realidad económica. Las cosas están cambiando y nosotros nos tenemos que ir adaptando a las situaciones con las que hoy se vive esa nueva normalidad y lo estamos logrando. Fuimos el primer estado en regresar a Verde, somos el único estado en el país que hizo pruebas gratuitas, medio millón de pruebas gratuitas, que sirvió para salvar muchas vidas. No tuvimos ninguna complicación en ningún hospital, los hospitales se mantuvieron bajos, nunca estuvieron llenos los hospitales como en pasadas olas, no tuvimos falta de oxígeno como al pasado gobierno, que se le complicó todo. Nosotros fuimos el único gobierno, o el segundo gobierno en todo el país, en abrir los horarios, en abrir todo, en lugar de confinar, de cerrar, como lo hizo el pasado gobierno, que tanto lastimó a la economía, y a la gente, porque la gente, al ver todo cerrado, entra en un estado de pánico. Si empezaban las compras a comprar papel de baño, pero eso le metieron a la gente. Imagínate nada más hasta dónde dañaron a la gente por una mala decisión, por meterles miedo. Y les metieron miedo para poder hacer grandes negocios. Hoy los grandes desfalcos de la Secretaría de Salud precisamente está por el manejo del COVID. Mil quinientos millones de pesos que faltan y que nadie los encuentra, porque según ellos los manejaron en el tema del COVID. Entonces jugaron con el pánico de la gente para saquear el gobierno, y eso no se hace. La verdad es que son cosas que fueron decisiones muy malas que tomaron, y que eso no nada más les costó una elección, sino les está costando su libertad a muchos. Claro. Y la vida les costó a otros. Es correcto. Así es. Bueno, vemos que es un gobierno de transformación, diferente a muchos otros gobiernos. ¿Y qué pasa con el tema del presidente? ¿Lo consideras un aliado? ¿Cómo es tu relación con él? La verdad es que yo tengo una relación buena con el gobierno federal. Hemos entablado pláticas para proyectos grandes en San Luis Potosí. No estamos alejados de la federación, al contrario, estamos muy, muy cercanos a la federación. Pero bueno, también ellos tienen sus políticas, nosotros tenemos también las de nosotros. Claro. Tenemos que tener políticas. Nosotros somos un partido que llegó, el primer partido que tiene una gobernatura, que es el Partido Verde. Lo tuvo también mi amigo Manuel Velasco, pero bueno, era con PRI, y bueno, la verdad es que el PRI fue el que lo conlleva, no el verde. Hoy nosotros somos el primer Estado verde en la historia de todo el país, y como Estado pues estamos buscando cosas distintas muchas veces a lo que conlleva las políticas públicas de la federación. Nosotros sí queremos energías renovables en San Luis Potosí, sí queremos un Estado verde 100%, queremos que, nos encantaría que todos los carros en San Luis fueran eléctricos, nos encantaría que todos los hogares tuvieran energías solares, paneles solares. La verdad es que hay cosas que sí estamos tratando de embonar con la federación, más sin embargo, no hemos podido porque son políticas distintas. La creación del Parque Tangamanga y el arranque que vamos con el Parque Tangamanga II, el rescate de la Alameda, que va a ser el nuevo parque central, la hechura del nuevo Parque Tangamanga número 3, que el pasado gobierno lo dejó nada más con pura tierra. Todo eso es un proyecto realmente verde, 100% verde, de las políticas públicas del Partido Verde. Y el cuidado animal con la nueva ley que hicimos para darle 5 años de cárcel, a quien mate un animal, 2 años de cárcel, a quien lo golpea o lo maltrate, son políticas verdes. Y nosotros vamos a seguir con nuestras políticas verdes. El que nosotros hayamos firmado el acuerdo para proteger la Sierra de San Miguelito, pues es un tratado verde, y es una política pública verde. Y a final de cuentas, todo eso, Edna, nos hace distintos a cualquier gobierno del país. Somos distintos a los otros 31 estados, porque nuestras políticas son verdes. Y la verdad es que eso, a San Luis le ha caído bien. Se nota mucho la diferencia. Se nota la diferencia, se nota el cambio, y eso creo que es lo que necesitaba San Luis Potosí. Pensar un poquito más en nuestros nietos, en los que van a venir después, qué les vamos a heredar. Hoy vamos a empezar a apretar a las empresas que están contaminando. En las mañanas que ya nos levantamos, se ven unas natas horribles, y si no cuidamos nuestra ciudad, vamos a estar de rato igual o peor que el Estado de México, la Ciudad de México, con contaminación. Pero eso va también dentro de las políticas verdes. Entonces, yo creo que San Luis necesitaba eso, un cambio, humanizarnos un poquito más con los animales, humanizarnos un poquito más con la naturaleza. Porque, bueno, yo fui el primero que brinqué y me llovió por todos lados, en todo el país, con medios nacionales, defendiendo el agua de la Huasteca. Para mí es un ecocidio que Monterrey se la quiera llevar para su vivienda de primer nivel en San Pedro, en Nuevo León. Y nosotros dejarnos las cascadas sin agua, imagínate lo verde, acabarnos la Huasteca. Porque yo hubiera dicho, sí, va, órale, les firmo. Igual que Toranzo firmó el pasado convenio con Rodrigo Medina, y la verdad es que no. Fui porque dije, aquí no se van a llevar agua y la vamos a defender con los dientes, y háganle como quieran. Y después me echaron a la federación porque salió la Conagua a decir que no, que el agua es de la nación, no es del Estado. Dije, me vale, sigue valiendo gorro, aquí no se la llevan. Y si me tengo que ir a amarrar, pues me voy a amarrar y a ver cómo se la llevan. Entonces, la verdad es que nos ha costado mucho, pero nosotros vamos a seguir en la postura de tener un Estado verde, de seguir defendiendo nuestra biología verde, y eso es lo que se ocupa hoy en San Luis Potosí, que todos nos contagiáramos de eso, que todos habláramos bien chingón, como decimos los chavos, les dicen los chavos, ya no te dan esto. Ay. Como dicen los chavos, hablar bien chingón de San Luis Potosí todos los días, de tenerlo así en un top, de no ser malinchistas, de decir, es que está mejor Querétaro, está mejor Guanajuato, y que saliera San Miguel. A ver, cabrón, vete a la huesteca. O sea, ¿a qué tal San Miguel? Primero ve y cobró el agua. Tenemos muchas mejores cosas que San Miguel de Allende. O sea, ¿para qué empezar con malinchismos? Entonces, ojalá que todos se contagien de lo que traemos en el gobierno, porque es lo que queremos contagiarlos a todos, y que vean que en verdad tenemos un Estado súper fregón, que la verdad nuestro Estado es top. Hoy, te quiero decir, que estamos ya dentro de los cinco Estados más seguros del país, y eso nos debe sentir orgullosos, decir, puta madre, tenemos dentro de los cinco Estados más seguros del país. Por fin. Por fin. El gobernador, los gobernadores eran evaluados, eran el último y en el penúltimo lugar. Hoy estamos dentro de los primeros 10 lugares, de los primeros 13 lugares. Es un tema importante para toda la población. Claro, mejores del país evaluados. Entonces, eso es lo que nos tenemos que empezar a contagiar y decir a todos, oye, a ver, cabrones, si se puede, ¿no? Y moverle la cabeza así como, ah, pero bueno, hay gente todavía que no entiende, todavía no quiere entender, todavía quiere seguir con la misma dinámica destructiva. A todos ellos, Dios los bendiga. La verdad es que son mínimos ya. Estamos hablando ya de un porcentaje muy chiquito, porque el otro 95% quiere ese cambio, está trabajando con nosotros en ese cambio. Somos la gran mayoría los que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor estado para vivir. Y bueno, yo creo que eso es lo que, gracias a ustedes, a Plano, a Edna, a sus directores, a sus dueños, gracias a ustedes por comunicar y por hacer esa comunicación para que toda la gente entienda que el nuevo San Luis Potosí nos necesita a todos, nada más a uno. El gobierno no es mío, es de todos. Y todos deben de participar en las nuevas políticas públicas, porque a todos nos sirve, a todos nos va a ayudar. Y yo agradecerles infinitamente a ustedes, porque nos ayudan a seguir comunicando ese nuevo San Luis Potosí, que es de todos nuestros hijos y es de todos los potosinos. Así es. ¿Y qué es lo que te mueve, por ejemplo, para hacer este tipo de áreas recreativas en pro de la familia potosina, como fue, bueno, las áreas nuevas del Parque Tangamanga? Preocuparse por todas las mascotas, que era un tema que preocupa a todos los potosinos, sobre todo por el maltrato animal que surge, hemos visto muchas cosas que han pasado con los animales y que llega un gobierno que se preocupe por eso, como dices, son las ideas del partido, las políticas del Partido Verde, pero ¿cómo fue la idea de comenzar por esos temas para que, bueno, los potosinos vieron este tipo de cambios al entrar al gobierno? Bueno, creo que las necesidades que yo también viví de niño, de joven, son las que te hacen también ver las cosas distintas. Yo crecí en el barrio de Santiago, o sea, ahí no hay ningún área verde, no tienes nada, ahí todo era docreto y mal hecho, ¿no? Y todo ahí... Chueco. Chueco. Y esas necesidades de yo decir, bueno, ¿por qué no tengo un área verde? ¿Por qué no tengo juegos como otras colonias buenas? Cuando voy al Parque Tangamanga y me subo a una resbaladilla oxidada, me raspaba, ¿no? Te doy miedo. Entonces yo decía, está de la chingada todo. Entonces, todo eso, la verdad es que termina por decirte, a ver, todo eso que yo viví, yo no quiero que vivan los chavos ahora, ni los niños de ahora. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer, renovar todo, pues vamos a renovarlo todo. ¿Qué cuesta mucho? A ver, de todos nos iba a costarle a alguien. Entonces hay que hacerlo. Cuando yo anuncié la renovación del Parque Tangamanga de 200 millones, todo está loco, ¿cómo 200 millones para el Parque Tangamanga? A ver, ahorita que van y lo ven en la noche y que van y... Que lo pueden disfrutar más personas. Y lo pueden disfrutar. Dicen, oye, ¿cómo no se lo metieron antes a otros gobernadores? O sea, antes se lo robaban el dinero, pues hoy que no lo hagan, vale gorro, pero que no lo hagan. Entonces, ese tipo de cosas, a nosotros, y yo te lo digo con mucho respeto y también a toda la gente, nos vale gorro que nos critiquen. Pero yo prefiero que critiquen al gobierno porque está haciendo cosas y no porque no hizo nada. Porque hoy podemos criticar a los pasados gobernadores o a los pasados gobiernos porque no hicieron nada. ¿Te van a criticar yendo al parque? Porque de todos modos nos van a criticar. Ajá. Entonces, yo prefiero que critiquen a este gobierno porque hizo muchas cosas, porque está haciendo cosas a porque no hizo nada como los gobiernos pasados. Porque al final de cuentas la crítica siempre va a existir. Esa nunca, nunca, nunca te la vas a quitar. Entonces, con todo respeto, pues que me critiquen por qué hago y no porque no hice. Entonces, en esa política nos vamos a mantener. Mucha gente que quiso ponerse al proyecto de la Alameda al Parque Central también igual lo que es del 2% no quiere, el 98% quiere. Ajá. Yo voy a hacerlo por el 98% y no me importa que nos critiquen, pero cuando nosotros dejemos un gran legado en estos 6 años en San Luis Potosí, nos podemos salir y nos van a estar, no sé, diciendo que hicimos cosas malas o que no las hicimos bien, pero yo les aseguro que cuando venga un sexenio y otro y otro van a decir el único gobierno que hizo fue el de este campo y hizo y nos dejó todo esto y todo lo que tenemos hoy lo hizo. Entonces, a eso quiero llegar y te pongo el último ejemplo, estamos trabajando en el periférico Boulevard Rocha Cordero con el puente de la FENAPO, una obra que estuvo 18 años parada, 18 años y vamos a tener un puente. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó para que pudiera pasar eso? Pues pagar. Lo que no querían hacer. Pagar lo que nunca quisieron pagar y arreglarse con la gente. La verdad es que tuvimos y hemos tenido muchos gobernadores que se sentían reyes, virreyes y nunca, nunca, nunca se bajaron a la raza, al pueblo y en eso, en esas agolotrías de decir ¿por qué me voy a sentar con los secretarios a arreglar? No hombre, si quieren, si no a la chingada, pues nunca dejaron que realmente se arreglaran las cosas en el ejido San Juan de Guadalupe que era un pleito de 18 años. Y que pareciera imposible pero nosotros nada más con dos reuniones que tuvimos lo arreglamos porque por primera vez un gobernador los iba a ver. Hablar. Hablar con ellos, platicar, a ver, si ustedes hacen esto pues yo les voy a hacer esto y si ustedes nos dejan y si ustedes nos dejan hacer esto su vida va a cambiar literalmente ¿por qué? Porque su tierra va a costar 10 veces más de lo que cuesta ahora. Entonces, en un sistema de diálogo y de podernos poner de acuerdo se logró que liberaran las vías que hoy estemos haciendo una gran obra que va a ser una obra trascendental porque va a ser otro, otro acceso más de vialidad y vamos a quitar toda la saturación que existe en la Salvador Nava porque ahora todas se van a venir para acá van a ser carriles rápidos vamos a tener un puente atirantado igual lo mejor que el de Guadalajara que va a ser la feria se están retirando las escamas vamos a levantar todos los tirantes hacia arriba lo vamos a iluminar todo como las entradas del Tangamanga y va a ser algo espectacular que la gente dice yo quiero ir por el puente que está prendido ¿no? La foto La foto pero realmente bueno pues es un tema que yo te comento que quiero que nos recuerden como un gobierno que hizo todo lo que estuvo en sus manos para cambiar San Luis Potosí y créeme que por eso se nos va a hacer muy rápido estos seis años muy rápido por tantas cosas estamos viendo muchos cambios rápidos rápido y entonces va a ser un gobierno muy rápido que no se va a sentir ya cuando acordemos ya vamos a estar en el sexto año aquí platicando tú y yo y decir ya se acabó vámonos y cuando los gobiernos son malos se nos hacen bien lentos y dicen puta madre quiero que se vaya este cabrón cuánto falta para que se vaya entonces te hace más largo así es y bueno retomando el tema del parque vas a rehabilitar el parque número dos pero están en el parque número tres también vamos a tener un tercer parque sí el parque tangamanga número tres es tan matehuala San Luis Potosí un parque la verdad que pues era me da risa decirlo pero la verdad es que lo hubieran visto yo lo caminé todo fueron a un con un ejidatario le compraron treinta hectáreas dijeron aquí va a ser el parque tangamanga número tres oye cuánto cuesta no pues te vale diez millones no hombre factúramelo en treinta pues yo necesito mis gastos le facturaron en treinta le pagaron en diez al señor este ahorita el señor ya está peleando sus veinte porque ya se dio cuenta que ellos cobraron treinta así de relajo así para no ponerte más este gastaron sesenta millones en el parque pero nada más invirtieron veinte en las canchitas que hicieron se llevaron cuarenta entonces dejaron todo en tierra y el parque no existe ese es el resumen del parque tangamanga número tres y la gente de Matehuala lo sabe tiene mucho coraje la gente de Matehuala porque no nada más hicieron eso hicieron una presa fantasma de la maroma que no existe que se gastaron trescientos cincuenta millones y según ellos hicieron todo pero se los olvidó poner la cortina o sea no es una presa sin cortina no pues o sea así perdóname la palabra pero así de estúpido el proyecto o sea te puedes gastar trescientos cincuenta millones pero no le hiciste la cortina pues no es una presa claro y la realidad es que únicamente sí y la gente está muy dolida la gente está así de puta es que me volvieron a engañar me engañaste con el parque me engañaste con la presa aquí no hicieron nada y ese es el sentido de la gente y es con lo que uno cuando llega y les dice no yo si lo voy a hacer la gente ya no te cree ya no te cree claro dice no pues mira hasta que realmente lo vea ya le voy a creer entonces ahorita estamos en esa transformación de pensamiento de la gente donde sí se pueden las cosas donde voy a ir a arrancar el parque tangamá 3 voy a terminarle su presa la mar o mar y sin estar ya buscando culpables porque si sigo buscando culpables pues no va a acabar ni la voy a hacer entonces ya tengo que darle la vuelta a la hoja hacerlo yo y que la gente vuelva a confiar así es y bueno en el tema de la seguridad algo que siempre los potosinos hablan y hablan del tema de la seguridad se quieren sentir seguros caminar por las calles seguros y tú vas a traer la nueva guardia civil ¿cómo va a ser esto? de hecho la guardia civil ya se ha estado trabajando porque los grupos tácticos nuevos ya están funcionando están funcionando hoy como grupos de fuerzas especiales todavía sin tener el membrete de la guardia civil pero ya están funcionando ya están jalando ya están en las calles haciendo operativos hemos dado muchos videos y escenas de todo lo que ha hecho esos grupos ya tienen unos rinocerontes blindados que es otro equipamiento militar que le faltaba a la policía de San Luis Potosí necesitaba mostrar músculo a la policía de San Luis Potosí somos más tenemos más fuerza que la delincuencia pero no lo demostrábamos hoy lo estamos demostrando tenemos equipamiento nuevo llegan 100 patrullas nuevas el próximo mes y llegan más más rinocerontes blindados llega un un sistema de videovigilancia de drones que van a estar vigilando toda la zona metropolitana son 10 drones están como el tamaño de la mesa porque vamos a hacer sobrevuelos más bajos que el helicóptero los helicópteros tienen una cierta altura y cubren un cierto perímetro pero los drones nos van a permitir estar a un nivel más bajo que no escuche la gente el delincuente porque escuchan el helicóptero y se nos responden ven la sirena y también ahorita pues si ha servido porque es disuasivo o sea tenemos ahorita cuatro días sin tener una sola baja un solo homicidio en San Luis Potosí en cuatro días entonces eso no lo veíamos yo creo que más que en los años 80 porque ahorita ni siquiera uno de una riña pandilleril que hemos tenido mañana podemos tener uno o dos pero bueno pues así es esto tenemos que ir bajando bajando hasta acabar todo y la verdad y la verdad y la verdad es que hoy estamos convencidos de que es el camino adecuado el 30% disminuyó en homicidios en San Luis Potosí en percepción de inseguridad también ya disminuyó tenemos una percepción distinta a la seguridad pública mostrando músculo y un estado que está trabajando por el bien de los potosinos anteriormente el estado le echaba la culpa a la federación y decían no es que es la federación no es broncamía ni querían hablar del tema se le escondían al periodista y ellos no querían tocar ningún tema de seguridad hoy estamos abiertos a tocar los temas de seguridad porque estamos haciendo las cosas y porque la federación nos está ayudando y porque es un trabajo también que ahora vamos a obligar a los municipios a que nos ayuden porque también es un tema de los municipios y los municipios la verdad se están rehusando a entrar al nuevo sistema de seguridad así es bueno sabemos que San Luis Potosí pues está en el centro del Bajío es muy importante a nivel industrial ¿cómo va a ser la transformación en el desarrollo industrial? ¿va a seguir creciendo San Luis Potosí? Mucho 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 no por nada hemos tenido visitas de embajadores ya no por nada estamos ofertando tierra en la zona industrial y no por nada el crecimiento más grande en todo el Bajío ahorita va a ser San Luis Potosí por encima de Guanajuato por encima de Querétaro y de otros somos un estado muy fuerte pero no lo habíamos demostrado hoy lo estamos demostrando con una economía fuerte sólida y eso nos debe permitir tener mucho mejores inversiones pero aparte somos ahorita el estado con menos incidencia delictiva que eso también abre la puerta que la industria venga aquí y no se vaya a Zacatecas no se vaya a Aguascalientes no se vaya a Querétaro no se vaya a Guanajuato se queden aquí así es y bueno recientemente acabamos de vivir un 8 de marzo conmemorando el Día Internacional de la Mujer el tema del apoyo de la mujer también lo vemos que pues lo traes muy fuerte ¿qué más vamos a ver con esto? bueno ahorita estamos ya arrancando el programa de madre soltera tres mil pesos mensuales en tarjetas todas las mamás solteras que tienen su acta por eso aprovechando pedirles a las mamás que no tengan el acta correcta porque se le está pidiendo que tengan los apellidos de la mamá si tienen los apellidos del papá bueno para nosotros están casadas o no son mamás solteras entonces no entran en el programa hemos rechazado muchísimas solicitudes porque no no tienen el acta como los apellidos de la mamá pedirles que todas hagan su cambio su trámite para que tengan los apellidos de su mamá y puedan tener acceso a su beca su pensión de madre soltera también el seguro de gastos médicos de mujeres que es la tarjeta rosa son 100 mil mujeres que van a estar de Tamazunchale de Ciudad Valles Río Verde y Matehuala en este primer año son 100 mil mujeres que van a tener servicio médico gratuito para ella y para sus hijos en las clínicas que estamos instalando donde van a poder tener todo lo que es su examen de ginecología totalmente gratuito mastografías revisión médica medicamento gratuito también les incluye todo el tema de dental también les incluye algo integral todo integral tema de lentes tienen dos lentes por año con examen también incluidos y pediatras para sus hijos eso es la primera fase que es este año pero la próxima fase vamos muy ambiciosos porque va a entrar toda la zona metropolitana que son medio millón de mujeres y bueno ahí si agárrate porque hasta dinero nos va a faltar pero a ver como le vamos a hacer para que todas las mujeres tengan su tarjeta rosa en la zona metropolitana y reciban su atención médica que es fundamental para nosotros si es importante la salud ¿por qué te parece importante el tema de la salud en cuanto a las mujeres? sin salud sin salud no hay nada o sea puedes tener todo pero si no hay salud no hay nada o sea es fundamental yo creo que el principio de todo tiene que ser la salud y en base a la salud podemos ir a mucho más cosas pero si no hay salud mi jole no tenemos nada así es bueno cuando entraba tu gobierno estábamos en un semáforo rojo ¿cómo fue tu estrategia para que pues la pandemia no continuara asustando a la población para poder lograr llegar a un semáforo verde sin tener que cerrar los establecimientos para no frenar más la economía? bueno lo dije fuimos el primer estado en todo el país en tener pruebas gratuitas tuvimos medio millón de pruebas gratuitas y eran totalmente gratis y eso nos permitió estar detectando a tiempo todos los casos y estarlos mandando a su casa a cuidarse los medicamos también aparte y tuvimos una vacunación más intensa la verdad es que es donde existe la relación de la federación lo que hablabas hace un momento porque en una sola semana vacunamos 680 mil potosinos en una semana cuando anteriormente 680 mil potosinos se llegaron a tardar hasta cuatro meses hoy lo hicimos en una semana y la verdad es que fue una logística grande pero se logró la siguiente semana se vacunaron ya 300 mil después empezamos con la tercera dosis de refuerzo y eso nos aventó automáticamente hacia afuera fuimos el primer estado en regresar en verde y somos hoy el estado más preparado en el tema del COVID que cualquier otro estado entonces las políticas fueron distintas aperturamos todos los negocios abrimos los horarios extendimos cajas todo a diferencia de otros que volvieron a confinar que volvieron a guardar a la gente y que la volvieron a regresar al estado donde estaba y bueno eso para nosotros no era la salida y hoy creo que la gente nos da la razón por ese manejo que se dio y estamos disfrutando ya de la nueva normalidad gracias a Dios claro y bueno vemos un Ricardo muy humano que se tiene un acercamiento con la población potosina vemos que eres de los pocos gobernadores que realmente puede caminar con la gente que no se esconde que tienes acercamiento en cada uno de tus eventos ¿cómo es Ricardo en cuanto a su familia? ¿por qué tienes este tipo de actitudes también con la población potosina? bueno con mi familia soy muy humano la verdad es que mi familia es todo yo sin mis hijos todo 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 yo creo que mi esposa mis papás todo 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 tiene una relación muy fuerte en mi vida y eso me permite también ser más humano la verdad es que es difícil poder sobrellevar a la familia en el caso de tener o ser una figura pública porque cualquier ataque que te hagan estamos expuestos a todo y más en las redes sociales que cualquiera hace una página falsa o cualquiera agarra un perfil y te escribe hasta lo que no y pues yo tengo hijos que ya leen y que ya se fijan y que dicen oye entonces tranquilícense no pasa nada son gente que no está bien y que no concuerda con lo que uno hace pero no pasa nada la libertad de expresión también es buena aunque lo hagan en perfiles falsos y no va a pasar nada pero ya les duele ya les pega entonces es difícil difícil sí es difícil pero bueno tienes que seguirlo sobrellevando así vemos que la mayor parte de eventos llevas a tus niños a Richie a Dani no te da miedo llevarlos porque tienes este tipo de acercamiento con ellos también no porque tienen que acostumbrarse a ver a su papá en otras facetas y más en su trabajo yo confío mucho en la gente de San Luis Potosí sé que la gente de San Luis es buena que nunca les va a hacer nada a los niños y yo no soy de las personas que los esconden en la foto que les pone un emoji a la carita para que no sepan quiénes son no todo San Luis sabe quién son mis hijos y yo espero en Dios que nunca les pase nada porque confío confío en la gente del Estado confío en las personas sé que la gente es buena y que nunca va a atentar contra un niño claro y por eso te estás mostrando tal cual eres claro como debe ser así es ¿cuáles son tus pasiones? en los caballos sí eso para mí toda la vida de niño yo crecí en un rancho nací en un rancho arriba de un caballo soy feliz bañando un caballo soy feliz cepillando al caballo soy feliz este ha sido toda mi vida y bueno gracias a Dios de mi abuelo que nos tenía caballos hasta la fecha que criamos muchos caballos algunos para la charrería otros para para gente que les gusta que bailan o los españoles que hay muchos que les gusta lucirlos tenemos un criadero ya de muchos años casi hay muy pocos caballos míos que se han quedado en San Luis hay gente que le gusta y que si te los puede pagar hay gente que pues no entonces los mandamos muchos a otros estados donde regularmente se practica la charrería pues ahí se van gran parte de los caballos que nosotros vendemos y es una manera de que se mantenga el rancho y que no te cueste todos los ranchos cuestan el de nosotros gracias a Dios tiene 20 años que no nos cuesta es un hobby que no nos cuesta porque se mantiene de la venta de los potrillos entonces ya decimos bueno pues ya no me cuesta pues ya fregué ya estoy del otro lado tampoco te puedo decir que es un super negocio pero bueno al menos ya no te cuesta ya no te cuesta y cuando un hobby no te cuesta ya es ganancia claro porque todos los hobbies cuestan a quien le gusta un carro cambiar carro pues cuesta a quien le gusta andar en patineta o en bicicleta cuesta todo cuesta y la verdad es que mi hobby no me cuesta entonces ya para mi yo ya gané con eso claro y bueno hablando ahorita de que tocas el tema de la charrería crees que sería importante que San Luis Potosí así como hace poco Aguascalientes tuvo su congreso ya de hecho ya está platicado con el presidente nosotros tendremos el congreso nacional charro en el 23 primeramente Dios este año le toca Zacatecas y nos toca a nosotros en el 23 ¿qué ganaría San Luis Potosí teniendo este congreso aquí? los ojos de toda la nación aquí imagínate la verdad es una derrama económica para todos los hoteles restaurantes este no no es mucho dinero el que se maneja en un congreso charro son dura 15 días tres semanas y todos los días ya viene gente a todo el país los hoteles van a estar llenos los restaurantes llenos la economía del estado pues va a caminar distinto pero también es es un homenaje también a la charrería potosina porque la verdad es que ha estado muy olvidada yo desde que bueno papá charro desde los 18 años y bueno pues él desde que recuerda nunca se ha hecho nada en San Luis Potosí por los charros ni por la gente que le gustan los caballos los animales la gente del campo y hoy creo que es necesario también ya incluirlos a ellos en esta nueva sociedad no podemos tenerlos como apartados es que ellos no existen y es que ellos solamente pueden ser ¿no? aquí todos debemos de compartilarnos y todos tenemos la misma oportunidad por eso yo si le aposté al Congreso Nacional de Charros que vamos a tener el 23 también muy posiblemente tengamos este año el evento de Miss Universo en San Luis Potosí también y que también son espectáculos a nivel nacional que vuelven a poner los ojos en San Luis ¿no? que eso es lo que vamos ahora y lo veníamos viendo desde que trajiste a Xantolo aquí a la ciudad para que bueno potosinos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de viajar a lo que es la Huasteca pues pudieron tener esta probadita ¿no? pudieron vivir lo que era de Xantolo aquí en la ciudad imagínate si les gustó aquí imagínate allá claro todo un espectáculo por eso yo decía bueno es que no sean mejores cosas que muchos creen y terminan siendo malinchistas salir a otro lado cuando pues aquí está todo ¿no? entonces el Xantolo y otros festivales más la FENAPO que ahora va a ser gratis y que va a tener artistas internacionales la verdad es que un nivel de artistas que no se habían visto en San Luis Potosí y menos gratis va a ser poco para lo que hoy es San Luis Potosí así es en diciembre también veíamos algo que nunca vimos aquí en San Luis Potosí y se levantó el centro histórico lo vimos alumbrado y lleno de todos los potosinos que estaban encerrados con miedo de la pandemia y ahora pudieron salir a disfrutarlo y los comercios imagínate o sea volver a vender porque estaban prácticamente en ayunas ¿no? la verdad es que son muchas cosas que vamos a tener vamos a hacer festivales tres, cuatro festivales al año grandes junto con la FENAPO que son derramas y derramas y derramas económicas yo te quiero decir que en todo el tema todo el festival navideño todo, todo, todo porque también llevamos pista de hielo a Matehuala y a Ciudad Valles hubo pista de hielo en Soledad pero Soledad la pagó todo, todo lo que nosotros gastamos fueron seis millones y medio siete millones de pesos en el festival navideño que hicimos nosotros pero dejó una derrama al puro centro histórico de cien millones pero sin hablar del dinero que dejó bueno, la satisfacción que dejó a los potosinos ¿no? de poder disfrutar todas esas actividades claro, es que todo es un todo porque yo lo disfruto y no me doy cuenta cuánto le está dejando al Estado pero me siento muy bien haciendo todo eso y disfrutando de lo que me está faltando bueno, pues gastabas que la paletita que esto, que lo otro o sea, sí gastaba uno entonces toda esa derrama se quedó aquí en todos los comerciantes en todo el centro histórico que durante dos años de pandemia no tenían ingresos entonces es mínimo lo que gasta el Estado para lo que realmente conlleva todo todo, todo y como tú lo acabas de decir porque no nada más ganaron los comerciantes con 80, 100 millones de pesos sino también ganamos los potosinos en un tema emocional era un tema emocional lo que se vivió a mí me gusta mucho trabajar el tema de las emociones claro, la inteligencia emocional es importante siempre es súper importante y bueno, eso es con lo que yo me he conducido la verdad es que mi campaña era de emociones y por eso hicimos cosas distintas que nadie hizo y el resultado ahí fue entonces hoy el gobierno está trabajando en las emociones imagínate el parque es una emoción el parque de mascotas es una emoción todo lo que nosotros estamos trabajando son emociones entonces hoy gran parte del secreto de este gobierno es una directriz de emociones con las que estamos llevando el gobierno y se nota y se siente así es y bueno estamos a días de llegar a lo que es Semana Santa y donde San Luis Potosí tiene los ojos a nivel internacional por tener una de las procesiones más importantes la procesión del silencio ¿qué esperamos ahora en Semana Santa? bueno pues nuevamente emociones nuevamente emociones imagínate nada más el volver a tener la procesión del silencio después de dos años pero ahora distinta ahora va a ser distinta va a ser con más luces más sonido cosas que no se habían visto en la procesión y bueno vuelvo a lo mismo es volver a que el potosino tenga esa emoción de venir y disfrutar de algo que a lo mejor hace seis años o cinco o tres vio pero ahora lo va a ver vivir de otra manera y eso es lo importante que este gobierno hace cosas distintas y que la verdad le han funcionado y que la gente está contenta por eso por hacer cosas distintas así es porque llevamos apenas 165 días de gobierno donde apenas estamos conociendo todo lo que comienzas a hacer y ya estamos con la expectativa de qué va a pasar ahora en Semana Santa qué sigue con la Feria de las Huastecas con la FENAPU que tampoco le hemos podido disfrutar la Feria de la Enchilada la FENAPU va a ser mágica eso sí te lo puedo adelantar híjole me encantaría ya decirles que van a venir pero no me dejan por los contratos porque hay artistas que tienen giras mundiales y que ya en el listado de sus giras mundiales aparece México y luego aparece San Luis Potosí entonces es lo padre son cosas muy padres que vienen la FENAPU va a cambiar toda en su totalidad donde eran los juegos todos los juegos va a ser el Teatro del Pueblo porque ahora el Teatro del Pueblo va a necesitar un espacio de 60 mil personas como mínimo por el nivel de artistas que van a venir entonces lo que antes era el Teatro del Pueblo que era más chiquitito pues va a ser la área de los juegos ya no va a ser tan del pueblo va a ser más en grande más en grande va a ser todo el tema de los juegos se va a modificar esa área los juegos van a ser gratuitos les dije en un en vivo les dije a los niños no hombre se van a subir los huevos hasta que se vomiten y yo no sé por qué se les quedó esa palabra y cada vez que llego a hora que andaban las escuelas entregando paquetes y acercaban los niños me decían oiga ya queremos ir a la feria porque nos queremos subir hasta que vomitemos como se les queda lo negativo pero bueno la verdad es que va a ser muy distinta la feria la FENAPU y la verdad es que les va a encantar les va a encantar porque la estamos haciendo con mucho amor vamos a hacer una feria que realmente es del pueblo los estacionamientos van a ser gratis ya no vas a gastar 150 pesos por estacionarte sí porque uno les sacaba la vuelta por ir a pagar el estacionamiento ahora va a ser gratis la entrada va a ser gratis ya no te vas a formar en las filas de la taquilla para que te den tus boletitos y pagar y entrar acceso directo y eso va a contribuir a que todos los comerciantes que se van a poner pues tengan mucho más venta así es y se atasque todos los días y haya gente y que sea una feria porque como van a venir artistas de muy buen nivel pues va a ser una feria que se va a convertir igual lo mejor que la de Aguascalientes porque tú vas a Aguascalientes ya no van a correr para allá ah claro pagas aquí no aquí mejores artistas que ves en Aguascalientes los vas a ver gratis qué emoción entonces esas cosas para mí son importantes porque es regresarle la feria al pueblo y cuando tú le entregas al pueblo lo que es del pueblo las ferias se hicieron hace 100 años si alguien recuerda después de la o antes de la misma revolución mexicana nadie aquí nadie levantó la mano se hicieron precisamente porque era una distracción para el pueblo y todo eran carmeses y era para que el pueblo degustara y se olvidara un poquito los problemas de la revolución y de todas las broncas y no después se fueron transformando a las ferias convertirse en un negocio si y te daba coraje porque no puede decir o sea no tienes los 100 pesos para la entrada de toda la familia una persona necesitaba mil pesos mil pesos de 150 del estacionamiento vas 3, 4, 5 personas la entrada y a los niños no me pidan nada adentro los juegos valían 100 pesos 150 pesos entonces necesitaban más de mil pesos la verdad para poder ir a la feria y ya regresabas bien jodido y puta y con él como que con la cruda moral de que ya me gasté lo de la semana la quincena aquí y chinga no me traje nada porque no te das nada no te traes nada ahora no y ni se ganan el carro de la entrada de la ruta ahora no ahora es vas diviértete llévate para un hot dog que valen 20 pesos y regresate para tu casa o sea vas ves un artista de primer nivel te llevas a los niños a los juegos entras y sales gratis te estacionas gratis y ya vámonos claro eso eso era regresar la esencia a la gente que trabaja a la gente que no tenía para ir a la feria y que se haga más potosina a la feria que eso es lo que necesitamos oye y la duda que tengo yo como ahorita que hablas de la calidad de los artistas que vas a traer como fue tu relación de amistad con artistas de gran calidad como son Julián y Tat y Eden fíjate que de muchos años la verdad es que me he tenido la empatía de conocerlos por si soy muy amigo de Gerardo Fernández hijo de Don Vicente y pues en la charrería ¿no? éramos charros nos conocemos en las charros y fue una amistad que nació de la charrería de los caballos y así con Julio con Edén pues antes de ser ellos pues top eran como nosotros ¿no? chambeando en el bar en la discoteca y ahí los conoces y gracias a Dios me tocó la suerte de que varios de ellos pues triunfaron en la vida fueron alguien en la vida y pues ya ahí se quedan ¿no? porque son relaciones que haces para toda la vida como tengo muchos otros también que pues no les ha tocado triunfar y pues no son famosos pero también son amigos no por eso pues no me dicen no, no es él no es mi amigo pues claro que es mi amigo y no ha tenido a lo mejor la fortuna de triunfar como otros no son tan conocidos públicamente como ellos pero son mis amigos y bueno pues sí los queremos los queremos a todos convivo igual convivo igual aquí en San Luis tengo un amigo famoso que es Ricardo Acosta ajá el vocalista de los Acosta mi tocayo que toda la vida le he hecho tocayo él estuvo en la escuela con tu papá ah muy bien fueron compañeros de escuela en la universidad eran juntos imagínate son de la edad del mismo salón ajá entonces pues mi papá lo conoce desde que dice no hombre nos echamos la cerveza y la pinta y bueno pues lo conozco de niño yo desde ser un niño que lo veía en la casa claro entonces las relaciones ahí se van construyendo se van creciendo se van construyendo y bueno pues hoy me habla tocayo esto y yo que onda tocayo pero son relaciones de muchos años entonces también en San Luis tenemos calidad y bueno ahí están los Acosta claro nos dimos el lujo de no ir al Super Bowl ah sí pero los vamos a tener aquí en los eventos pero van a estar aquí en la feria oye bueno tu relación con tu señor esposa Ruth debe de ser algo que compaginas muy bien para tener que estar trabajando cada uno por su lado pero de forma pues a la par ¿no? sí bueno es difícil la verdad es que es difícil porque ella trae su agenda yo trago la mía ella trae sus giras en la huasteca yo trago las mías no casi no empatamos en agenda y el que cuando ella sale pues yo estaré al pendiente echarle un ojito a los niños y yo cuando ando fuera pues ella le tiene que echar un ojo al niño entonces ahí híjole es te soy honesto nos estamos adaptando a este proceso a este cambio pero la verdad es que vamos bien vamos bien yo respeto mucho sus espacios de ella como mujer y ella respeta a los míos entonces yo creo que en el momento en que las relaciones son de mucho respeto las cosas funcionan cuando yo invada sus momentos o sus ratos o su espacio va a valer gorro ella lo haga pues de la misma manera entonces como pareja nos respetamos mucho hay mucho respeto y sobre todo hay mucha generación de espacios y eso yo creo que es lo que ha hecho que funcionemos bien así es oye Ricardo bueno de sueño de pequeño te imaginabas todo esto soñabas con esto cuál era tu sueño el sueño que tenías muchas veces decimos yo quería ser el presidente tú lo querías realmente es que me todavía me falta porque yo siempre dije que quería ser presidente entonces ahí voy Richie ¿qué te dice? no contento Richie híjole es súper ocurrente es un niño súper hiperactivo la verdad es que él creció conmigo de recién nacido lo conozco perfecto ¿no? al niño y la verdad es que es una persona que piensa como adulto que te razona como adulto que yo te lo puedo sentar aquí para que lo entrevistes te da una entrevista de una hora ya tuve la oportunidad de hablar con él de una hora y él le da le gira la ardilla muy 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 recio muy rápido le digo yo que tiene una ardillota que todo el día le está trabajando y Dani igual Dani yo creo que es más tremenda que él es un poquito más hiperactiva que él lo está molestando todo el día y bueno ahí se están peleando pero bien los dos una chulada de niños ¿qué haces cuando llegas a la casa? ¿qué satisfacción te da ver a tu familia esperando después de tu jornada de trabajo? fíjate que hay días que no los veo hay días que no los veo y eso me agüita de repente me baja la pila porque llego en la noche ya están dormidos claro o sea yo llego a veces más tarde es hora de dormir y me levanto en la mañana y también ya están dormidos o sea no le agarro un poquito ahí el horario el horario pero bueno gracias a Dios hay momentos en que sí los disfruto cuando llego que los alcanzo despiertos jugamos un rato a Richie ahorita trae bueno él hace taiwondo desde muy niño y ahorita ya trae que quiere ser futbolista entonces me pongo a jugar con él un ratito ahí diez minutos le explico cómo le pegue al balón y bueno cositas y Dani pues Dani es híjole es papá este vamos a ver Stacy tiene tiene un canal de YouTube una niña que se llama Stacy Stacy en español siempre le ponemos y pues me tengo que estar ahí pegada con ella viendo Stacy hasta que se duerma entonces este eso es para ella es su papá es para ver Stacy y para jugar al tecito entonces me siento en la mesa y estoy sirviéndole el tecito y se sale y regresa y me paga con dos billetes para que le sirva otro té y se va con su patín y regresa entonces jugamos al tecito ahí y la verdad es muy bonito pero bueno pues también te cansa claro es cansado llegas cansado y luego llegas a jugar al tecito y tienes que sacar la misma energía para estar con ellos las dos horas claro porque si te lo reclaman ahí te hemos visto que hacen los tiktoks con Richie ahí bien divertidos tiktoks y bueno pues cositas ahí que ellos van sacando o van saliendo la verdad es que no les permito mucho que se metan en las redes sociales están muy chicos para eso claro si hacen los tiktoks se los suben o se lo enseño lo viste si te gustó bueno ya ya no lo dejo que ya siga viendo los videos los videos más porque son más de gente más grande pero la verdad es que lo disfrutamos mucho así es y bueno gracias al desarrollo también que tienes tú con la familia toda la inteligencia emocional que trabajas con ellos es lo que te permite pues darle a todos los potosinos todas las oportunidades que nos has estado dando en tan solo 165 días de gobierno bueno pues agradecer a todos ellos que nos han dado la confianza de estar aquí agradecerte a ti Etna a plano a todos sus directivos sus dueños muchísimas gracias en verdad lo dije hace un momento y luego lo repetir gracias a ustedes podemos llegar a miles de hogares gracias a ustedes cumplimos los sueños de muchos potosinos y bueno que sigan comunicando el trabajo del gobierno la verdad es que para nosotros es esencial que así funcionen las cosas la comunicación es para eso para comunicar las obras acciones lo bueno lo malo todo pero siempre con mente positiva claro que confían claro así es bueno pues muchísimas gracias Ricardo y bueno ahí está la respuesta de todos los potosinos seguramente que se agarren porque venimos con más no esto es solamente el principio así es venimos por más cosas y lo mejor está por venir muchísimas gracias Ricardo yo soy Erna y esto es Plano Informativo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!